¡Ay, qué tiempo loco! Un día que al otro día frío, che. Ahora ya dijo Cisneros que va a estar toda la primavera lloviendo. ¿En serio? ¿En serio? Pero qué cosa, que el que le quedó mal, hablando de primavera, fue la operación de Cristina. ¡Cómo le está precioso! Lo picaron las avispas, está todo hinchado el chiquilín. Es al principio, Olga, al principio le queda la cara hinchada, después se le empieza a aflojar y queda divino. Escuchame, ¿qué hora es ahora? Ya son como las nueve y algo. ¡Nos tenemos que ir para el pozo! ¡Ay, sé, sé, no! ¿Qué tal recital? ¿Cómo no me ha conseguido? Ya hablé con el barreto, este me dio todo. ¡Ay, bien! Me dio de la tribuna, atrás de la tribuna. Me vendió en la casa unos vecinos atrás del velódromo. ¡Sí, está todo vendido! ¡Es verdad! ¡Marta, tenés el agua caliente! ¿Sabés lo que tenemos? Doña, como dicen en el norte, disculpen el atrevimiento, venir así de caerle como... ¡El velódromo! ¡El velódromo! ¡El velódromo! ¡Estamos hablando del velódromo, porque vamos a ir al recital de este muchacho, Lucas Hugo! ¿El que la viola? ¡El de la viola! ¡Dice! ¿Cuántas cuadras son? ¡Tres palazas! ¡Son tres! Soy yo el Hugo ese. ¿Y qué? Soy yo el Hugo. ¡A ver! Sí, soy yo, no, perdido. ¡Es verdad! ¡Úsele! ¡Úsele! ¡Es él! ¡Sí, soy yo! ¡Vamos, soy Lucas Hugo! ¡Ay, sí! ¡Sentate, chiquilín! Ya sabemos que cada... Tiene apurado, pero cinco minutos siempre uno tiene. ¡Ay, qué divino! Esa es nota más quemada, pero marcha igual. ¡Aportame el ómnibus que ya va! Ese ómnibus es el tuyo, ¿no? ¡Qué divino! ¿Va en ómnibus acá también? Sí, sí, cualquier cosa. Si vemos que la gente no acompaña o no concurre, salimos a hacer competencia. ¡Claro! Salimos por ahí. ¡Vamos a hacerle al Winston Bowler que tenía ómnibus también! ¡Escuchame! Con lo que cuesta el boleto va a ser una fortuna. ¡Claro! ¡Boleto va, boleto! Viene el bolsillo agraciado, contento y obeso. ¡Pero qué lindo que es, Lucas! ¡Qué joven que es! ¡No! Gracias, chiquilín. Yo te daba como 70. Bueno, la verdad que nos andamos muy lejos. ¿Por qué hace años que vos estás con la música? En ruta. De ruta, sí, capaz que sí. Unos cuantos que... Sarandíes cortados, como es en el interior. Pero contentazo, contentazo con todo este momento. Bueno, viendo esta previa, esta especie de minutos y minutos, arrancamos con el show. Pero con una ansiedad machaza, les diré. ¡Ya arranca el show! Es verdad que como Fidel Castro vos tenés un doble. Porque está en todos lados este muchacho. ¿Eh? ¿Viste que dicen que Fidel Castro tiene un doble? Yo lo que tengo es un muchacho que, por ejemplo, para las pruebas de sonido y para las pruebas de guitarra, todas esas cosas, a veces cuando estamos de gira en el interior, o sea, viste, que va a la banda, está armando, y yo estoy por X o por B en otro lugar, o sea, tengo una persona que hace toda la parte... ¿Como Ricky Martin? ¿Le ponen las a las pruebas de sonido a otro? Tengo algunas cosas como Ricky Martin y otras no tanto. ¡No, no! ¡No, no! ¿Me prueban el serido? Escuchame, dejémoslo ahí. Escuchame, Lucas. Mi cuerpo no sé qué, no sé qué. Pero escuchame, vos sos jovencito, ¿cuánto hace que estás con la música? Con la música de veinticinpico de años. Yo soy del 78, cuando Kenpia andaba haciendo goles, mi papá andaba haciendo goles también. ¡Pará con el Riva y atrás! Están haciendo traca-traca, ¿qué son los músicos tuyos? ¡Los violas! No, no, los músicos no, por favor, está loco, es que hay gente bien, 100% responsable y profesionales en eso, no mezclan las cosas. ¿De dónde son? ¿27, ¿y cuántos años? De carrera, 23, por ahí más o menos. ¿Y que hace un mango o que seis meses? Ah, que hace un mango hace un año reventando, chico. Imagínate lo que fue la Cuesta Arriba, eso. Más chaza, ¿no? Al golpear puertas que se te hagan pomadas los dedos. ¿Es verdad que terminaste pagando una licuadora hace seis meses que estuviste como, la sacaste como en 76 cuotas? No ventiles que todavía están colgadas. ¿Estamos pagando la licuadora? Aparte, viste que uno siempre tiene que andar llorando. Pero siempre, claro. Claro, las vacas están bien o están con astosa, uno tiene que llorar igual. Claro, las vacas... Las lágrimas tienen que estar igual. Siempre, siempre. Escuchame, ¿y vos soñabas con este éxito que has tenido? Siempre en mi vida soñé con eso. Absolutamente toda mi vida. Lógicamente que me parecía poco factible, o sea, que se diera en mi país. Porque miraba las cosas que sucedían en mi país y veía que eso no pasaba. Pasaba en Argentina, yo que vivo allá en la frontera norte del país, veía que le pasaban a los cantantes y artistas en Brasil. Entonces siempre era inevitable que pintara, como decimos en el norte, que pintara un poco esa angustia, viste. Decir, pucha, ¿será que esto entonces definitivamente no es para mí? Pero, viste que las ganas estaban presentes. El sonidito ese de las puertas, cuando se te cierra, viste, que intentás abrir puertas y se te cierra. Siempre estuve, era la cortina musical de mi vida, intentando buscar mi lugar al sol. Pero las ganas siempre presentes, siempre intactas. Y tanto fue el cantador a la fuente que se dio. Menos mal. Hasta hablen poesía. Me encajaba un cinco minutos y ya no hablaba una canción. Con una melodía nomás, mijo. Escuchame. Y hay que darle color. Es un poeta. Lo que contó con una melodía tierna, yo lo compro. Pero vos vas al almacén y le decís, escúcheme, le decís, al almacenero te regala las cosas. Si las pedí así. No pide la cebolla a usted. ¿Y qué querés que le diga el tipo que le voy a pedir una cebolla? Che, dame una cebolla, me hace el favor. No, como muy poco. ¿Cómo que no rinde? ¿Cómo que no rinde? Es todo en poema. Este es un poeta al amor. Escuchame una cosa. Y a las vacas vos les hablás así también. ¿A cuál de ellas? A las vacas, digo. ¿Vas a entrar en detalle o no? A nosotros, digo. ¿Vas a entrar en lujo de detalle? No, soy de esa manera media mansa, así, onda al interior. Y es lo que a la gente le gusta. Porque vos sos el pueblo y la gente compró eso, escúchame. Vos sos uno más y la gente le encanta eso. Escúchame, ¿cómo te salen las canciones? Así, ¿cómo? ¿Se está escribiendo? Bueno, estos últimos tiempos está complicado el asunto de escribir canciones. Claro. Felizmente por razones de laburo, pero tratamos siempre de despuntar el vicio, de hacer algo. Pero hago muchos covers también, muchas canciones de Brasil o latinoamericanas. Le pongo un poco la ropa mía en lo que hace el Pronta Musical. Y ahí estamos en eso, me echando. Porque siempre dice, ah, Lucas Hugo, canta autor. No, no, yo soy un intérprete. Claro. O sea, escribo canciones también, pero la base de mi carrera no está en eso. Sino viene por otro lado, viene por el lado del artista, la persona que siente y que trata de transmitir cosas. Hablo mucho en los shows. Y dicen, este loco habla demasiado. Y entonces ahí empecé a hablar, le pongo otro rótulo del show. Es un tipo que sube al escenario, trata de transmitir cosas, pasar sensaciones, recibir. Y que además canta también. Porque si no, viste, la barra se sienta a escuchar el chismo cantar y el tipo piensa, ¿qué es esto? ¿Qué es con ese tono mío, viste? ¿Qué es esto? ¿El otro? ¡Daliola! Esa que me sale. ¡Ay, qué divino! Tú vas a verme llegar, vas a oír mi canción.